Miren amigos, estoy aquí con mis amigos en Califas, acá en la Valle de San Francisco. Y ya que estamos aquí, tengo que agradecer a mis familiares, amigos, que me están ofreciendo un taquito. Un taquito de frijoles prietos. Ah, pero no me mires a mí, pues va. ¿Están buenos? Miren, un chilito de molcajeti para acordarme ya de mis amigos de Cocucho. De allá de las arquillas. Y miren, ¿qué queda? Miren, queso especialmente traído de allá de Zamora. Queso, añejo, cotija. No podríamos entender que unos frijoles estuvieran tan sabrosos, incluso con un tequila, si no fuese de veras acompañado con el queso. Un mezcal sin queso. No es mezcal. Como el mezcal es muy fuerte, tiene que comerse con queso. O con un limoncito, pero más bien queso. Yo les sugiero que lo hagan con queso. Y si es cotija como este, es una delicia, amigos. Oye nomás, oye nomás, qué chula. Por si fuera poco, ya les dije, chilito de molcajeti. ¿Son los que trajimos allá con mi amigo de Carataché, mija? Sí, sí. ¡Aóndale! Ajá. Ya los trajimos allá con mi amigo de Santa Elena. Un poco de carne. Hombre. Chulada. Puro ambakiti, no tereri. Para complementar. Eliminar los triglicéridos, el azúcar. Bien. Avenita en agua. Ay, 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 papá. Y por si fuera más con valor agregado. A ver. Ay, 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 papá. Mira nomás. Ay. ¿Gustan? Compren. Digo, perdón. Preparen. Este no se vende. Este está preparado. Es comida casera. Sí, soy yo, ¿eh? Oye, Chave. Este chilito te salió especial, hija. Riquísimo. Oye, está como dulcecito. Ya es que son de la tierra del señor, pues. Oye. Oye, esto está fabuloso. Muy bueno. Muy natural. Este chilito. Está bueno. Sí. Está riquísimo. Oye, hay que enseñarle a toda la gente de acá a que comparta, a que de veras haga chilito de este, natural. No es, nomás lleva poquita sal y ya. No lleva ni ajos ni nada. Es natural. El sabor lo da el propio producto del campo, la materia prima. Los chilitos naturales. A ver, Chave, pásame los chilitos de allí para que sus amigos vean qué chiles estamos utilizando. A ver. A ver. Fíjense bien, amigos. Chile güerito. Nomás que este ya está rojo. Tiene un moquito. Miren. Este. Bueno. Este es el mismo. Es este. Pero este. Ay, papá. Este engarroñado que parece pasa, te pasas, pero de bravo. Este es habanero. Muy bravo. ¿Cuál prefieren? ¿Cuál prefieren? Asadito. Crudo. Güerito. Tiernon. O habanerito. Miren nomás, papá. Bueno, con estos chiles y obviamente unos tomates, preparamos este tomate de hoja. Con estos tomates preparamos esta salsita riquísima. Bien sabrosa, bien sabrosa, bien sabrosa para acompañarla con esta carne. Esta es carne, es como de bola, que le llamamos. Entonces, discúlpeme, no puedo, porque estoy deteniendo el celular. Ahí va, ahí va. Chequen ahí. Chequen ahí. Chequen ahí. Es que es si Nano, es bien tragón. Ahí está. ¿Tiene pimienta? Creo que les falta algo. Limón. Le falta el limón mion. Ahí, por favor. Ya les digo, amigos, compartan nuestra cultura, nuestra comida popular, comida clara. Casera. Alimenten bien a los niños. Favorezcanles un esquema natural, porque se está dando el caso que la gente, este, la comida, pues, deja mucho que desear, ¿no? Está utilizando mucha comida, pura basurita, pues, ¿no? No quiero decir nombres de comidas, pero ustedes deben saber. Váyanse a esas tienditas que hay por allí. De rápidas. Esas que tienen dos X. Venden pura basurita. Lo único, más o menos. Pásame la limoncita, por favor. ¿No tiene limones? Ah, no hay limones. Ni otra esa. Para la otra. Entonces, lo único que venden ahí, más bueno y bueno, pues, son las recargas. Los envíos de dinero. Y, ¿y qué más? Pues, no más. Bueno, la leche. Papel de baño. Pero así ustedes digan que, no, 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 no. Pura basurita. Y con eso, dice que alimentan a los niños. No, hombre. Qué bárbaro, ¿no? A qué valor. Ya les digo. Yo, por eso, miren. Me estaba echando mis frijolitos. Prietos. Prietos con quesito cotija. Con chilitos asados. Ah, no sé, está bueno, ¿eh? Ahí va. ¿Gustan? Ah, bueno. Está rico. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Muy bravo. ¡Ay, güey! ¡Ah! Muy bravo. Bueno. Desde aquí, un fuerte abrazo con un saludo, amigo. Ya saben, estamos en el cuantillado de YouTube y nada en el cuantillado de Netflix. Si se suscriben, se los voy a agradecer. Ahí estamos. Pronto nos veremos allá en nuestro querido Michoacán para llevarles las fiestas. Patria de las tradiciones. Nuestros pueblos, ciudades, del estado más bello de México. Claro, tenía que estar Michoacán. Adiós, amigos.